No va a voltear, no compitaré la fecha Hoy sentimos sin pasar, el tiempo tiene otra Un mágico pasó, un sonrisa de amor Sin permiso me lo damos, te doy razón Y así sin decir, sin nada Con una simple mirada, con un solo nuestro amor Dice Ese sueño perfecto, hoy puedo ver aquí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí No me cambies de la vida No me cambies de la vida No me cambies de la vida No me cambies de la vida, porque es que muerto a mí